Una nueva actualización de NU, una opción más en la aplicación NU quiere ser más transparente con nosotros y nos quiere decir cómo podemos diferir una compra Pero antes de realizarla, acompáñame, hoy te voy a mencionar Si tú eres de los que les gusta pagar poco a poco y cuentan con la tarjeta de crédito de Nubank Esta nueva opción es para ti, porque podemos simular una compra antes de realizarla Saber de cuánto va a ser nuestro pago y a cuántas mensualidades Así podemos pensar mejor esa compra para tomar una mejor decisión Hola, mi nombre es Rubén Darío, estamos en Dinero Feliz No quiere que tomes mejores decisiones, más eficientes y más si se trata de dinero Por ello desde ahora ya podemos anticipar nuestras compras Y saber a cuántas mensualidades nos van a tocar los diferentes pagos En ocasiones todos los establecimientos no tienen meses sin intereses O queremos realizar una compra y no la vamos a pagar en una sola exhibición Por eso esta nueva herramienta de NU nos va a facilitar mucho más las cosas Antes de realizar la compra vamos a saber exactamente cuánto vamos a pagar por ella Y solo en tres sencillos pasos Lo primero es entrar a tu aplicación de NU En tu tarjeta de crédito vamos a poder observar la nueva opción de simular compras El monto mínimo para diferir una compra son 100 pesos Eso tómalo en cuenta, tú vas a poner la cantidad del producto o del servicio que te gustaría comprar El siguiente paso es escoger el plazo, existen dos meses hasta 12 mensualidades Por ejemplo, si ponemos 7500 pesos en dos pagos Cada uno sería de 3908 pesos Estas cantidades pueden variar de acuerdo a la tasa de interés de cada tarjeta de crédito de NU Pero más o menos son 300 pesos Así que tú dime, ¿te conviene? Escríbeme en los comentarios Yo considero la tarjeta NU como buena, bonita y barata Tal como te lo explico en el video de este lado Donde te lo voy a dejar para que conozcas todo lo que tienes que saber respecto a Nubank Ahora, con la nueva actualización de poder simular las compras antes de realizarlas Para todas las personas que son organizadas y les gusta planificar Ahora sí no se les va a pasar nada Me gustaría preguntarte, ¿vas a utilizar esta nueva herramienta de NU? ¿Y en alguna ocasión has diferido una compra con tu tarjeta de crédito? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Te ayudó a salir de apuros? ¿O eres un totalero? ¿Pagas todo antes de la fecha límite de pago para no generar intereses? Y estaré leyendo todas tus respuestas Te invito a suscribirte a nuestro canal A activar la campanita Seguirnos en todas nuestras redes sociales Estamos muy activos, sobre todo por Instagram Todas las dudas te estoy apoyando Porque recuerda, no es tan difícil como parece ¡Nos vemos!